Hacia el cielo que hoy es gris, como pájaros se van Nuestros sueños, nuestro amor, triste amor Llega el día y dónde estoy, cuánto tendré que esperar No sé en qué noche, en qué lugar, estrella tú estarás Dame luz, si la sombra nubla el sol, dame luz Si el camino se ocultó, dame luz Si lleno la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz Más allá de la pared, sólo hay oscuridad No hay ternura ni calor, triste amor Guarda siempre para ti